y hoy mis amores tengo un blog el primer blog vamos a poner una carrera en santiago aquí en república dominicana así que vámonos y bueno mis amores ya estoy lista así que ya vámonos mis amores pues ya la carrera comenzó así que vamos a jugarlo con el vídeo de la carrera hay uno de los corredores viene mi papá dale los corredores y bueno mis amores y qué les parece el blog de hoy espero que les haya gustado mucho denle mucho click 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 manita arriba mi vídeo y bueno pues no se olvide que yo lo amo y lo quiero mucho bye